¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es un vídeo rapiduti de God of War. Muy muy rapiduti, puesto que en este vídeo vamos a saber por qué el Rey Bárbaro, con un ejército tan colosal, fue a por el ejército espartano capitaneado por Kratos. Pero antes, os dejo un minutito del juego de God of War 1 en el que nos pondremos en situación. ¡Oh yeah! La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados bárbaros. Los soldados se enfrentaron a una masacre, mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. ¡Ahora es! ¡Destruye a mis enemigos! ¡Y mi vida será tuya! Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Pues bien, como vemos en el vídeo, nada pudo hacer Kratos y su ejército espartano contra tantos bárbaros. Pero, ¡ey! Aquí lo increíble es que ese ejército no estaba ahí por casualidad. Los que conozcan el cómic de God of War ya sabrán por qué estaban ahí. Por cierto, si alguien no conoce el cómic, el cual es oficial y súper épico con enemigos increíbles y colosales, además de que aparece en diversos dioses y también la mujer e hija de Kratos, pues para aquellos que quieran conocer el cómic o simplemente quieran repasarlo, lo tenéis en el canal. Por supuesto, dejo una etiqueta en la parte superior derecha de la pantalla y también un link en la descripción, que os llevará a todo el contenido de God of War, inclusive el del cómic. En fin, como iba diciendo, los bárbaros no se encontraban allí por casualidad, sino que el rey bárbaro los comandó para vengarse de Kratos, por lo que éste le hizo en el pasado. Pasado que, por cierto, no voy a contar, pues sería un spoiler y me parece mucho mejor enterarse mediante el cómic. En fin, que ya sabemos por qué los bárbaros atacaron a Kratos y a su ejército, por una simple venganza que, por supuesto, no pudieron realizar con éxito. Si te interesa saber más del rey bárbaro, mírate el cómic, pero sobre todo suscríbete al canal, pues en unos días subiré a este personaje por completo, como ya he hecho con el hermano de Kratos, Deimos, y el capitán del barco. Si has llegado hasta aquí, deja un me gusta como agradecimiento por el vídeo y deja un comentario con lo que te ha parecido. Muchas gracias por verlo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!